la gente aquí florín continuando con el let's play de minecraft con la serie de mods dejamos más o menos por aquí yo no hice mucho hice esta pared de aquí puse cuatro motores más y si cuatro veis tres pero en total antes eran cinco llegaba hasta aquí para escribir un gas de aquí me vio me voy a disparar a este y me rompió dos motores un par de cosas demás así que nada vamos a continuar vamos a hacer este capítulo la quarry ya tengo la rest on energy a tope y mierda y corre 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 de noche la camita en la camita necesitamos para la guardia me acuerdo diamantes eso sí un montón de diamantes cuantas días vale necesito los diamantes el metal todo el oro primero necesito un montón de palos no me digas que no tengo piedra tío joder qué vergüenza necesito necesito bastante me voy a ir aquí por aquí antes una mina aquí pues empecemos por aquí a ver si encuentro un poco de redstone que voy falto de redstone pero falto encuentro más diamantes que redstone nunca antes me había pasado esto como veis paso de recoger recursos no estoy aquí para eso voy a lo que voy joder que aburrido es minar eh cuánto tengo 37 7 por si ya me basta joder falto de piedra que vergüenza realmente tenía un montón de piedra lo que pasa es que claro como morí el otro día vamos allá el problema es tío es que sólo hay agua y vamos a tener que hacer una quarry submarina no sé si esto funcionará me lo estoy inventando yo ahora eh si debajo del agua funciona vale 7 voy a poner piedra a los dos lados vale y ahora hierro necesitamos si no voy malamente 3 de hierro no sé vale hay que hacer 4 dejaremos 3 4 de diamante de oro después y 2 de diamante 1,2,1,2,1,2,1,2 perfecto ahora necesitamos un pico de diamante tiene que ser nuevo el pico sin usar vale una de redstone tengo redstone me parece que no tengo redstone si un poco vale muy bien pero cuando ya tienes recursos es bastante fácil hacer estas cosas no digo los castios porque se pueden obtener fácilmente vale primero vamos a hacer una quarry sencillita más tarde ya la haremos un poquito más grande o lo hacemos grande al principio no 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 lo que yo quiero ahora es piedra para hacer lo que es la base de la fábrica veis como veis he quitado un poquito de tierra de por aquí he limpiado esta zona falta limpiar todo todo lo demás pero mientras se limpia pues que vaya esta recogiendo piedra y no sé dónde la voy a poner creo que lo voy a poner por aquí una cosa que siempre me han tirado funcionará esto debajo del agua a ver tengo un poquito de piedra voy a poner aquí voy a poner aquí un caminito vale aquí aquí mismo te quedas vale tengo que hacer tuberías y un y dos cofres a lo mejor con uno nos basta ¿no? si un cofre nos bastará veis pues aquí cuatro bueno tres como se llaman cactus pero solo escogí la isla que está más adelante y solo he visto esta isla donde empezamos esta de aquí donde estamos ahora la de delante aquí está el el desierto no he visto más tío es preocupante ya a ver primero de todo voy a convertir esto mira voy a usar esto así vamos a hacerlo todo tendremos baules para más adelante vale ¿qué más? sí tuberías dos tres cuatro uno dos tres cuatro dentro vale con esto ya no nos basta un momento vale listo me estaban llamando vale ¿dónde pongo los cofres? pues los voy a poner a ver a ver esto aquí así a ver ahí joder pato quita de en medio joder no tengo piedra tío ¿en serio? me estás diciendo esto a ver otra cosa pues netherrack realmente me da igual como se haga una cosa o no u otra uno y dos uno y dos vale vamos a poner esto por aquí por aquí por aquí un cofre aquí otro cofre aquí aquí uy ponemos esto aquí así y esto aquí así perfecto ya la mitad de las cosas unos irán a este baúl y otro a este indistintivamente vale ¿qué más? creo que ya podemos empezar entonces vale ponemos esto aquí al lado he puesto aquí una salida de 10 creo que bastará con 10 porque esto a lo mejor nos bastará para para hacer medio agujero y lo bueno que está en el agua es que si encuentra lava pues directamente lo va a convertir en obsidiana con lo cual ya va bien a ver esperaremos un poco más a ver si esto va rápido o no uff no veo una mierda uff esto vuela tío que pasada esto vuela tío por eso me gusta el reston energy cell ponerla a la quarry porque vuela así de claro no que es eso huevos tío me digas la quarry ha cogido huevos que fuerte tío que fuerte a ver más adelante esto lo vamos a poner mejor eh vamos a hacer más grande pero unas 6 o 7 veces más grande huevos increíble tío a ver si veo algo si está haciendo el agujero vale pues una cosa menos quarry submarina bueno por su manera no porque esto al final no lo he puesto dentro del agua pero bueno así ya nos basta a ver cuánto nos dura nos dura esto y pues nada más capítulo súper corto la quarry bueno cuando esto se acabe la energía voy a volver a grabar para ver que veamos a ver lo que ha hecho vale así que nos vemos en un rato bueno gente aquí estamos otra vez y la quarry ya ha acabado y la verdad pensaba que a lo mejor no nos bastaría pero sí nos ha sobrado esto aquí y no veo el fondo es una putada pero bueno es igual he cogido bastante piedra ya no me ha encontrado muchos muchos ores pero bueno se lo perdonamos así que vamos mientras tanto mientras esto hacía la quarry funcionaba pues he empezado a hacer la base de la fábrica he hecho solamente esto y me he usado una cantidad de stacks de piedra buena que lo flipas ahí he puesto ocho horros a quemar piedra buena y esto después ya lo acabaré fuera de cámara ahora mismo he quitado también un par de árboles que molestaban porque mi idea es hacer esto pero más o menos hasta un poco más de la mitad de la isla y empezar a poner ya toda la maquinaria la maquinaria aquí dentro y ya está así que gente capítulo cortito dedicado a la quarry solamente ya es la la energía que usa esto es una maravilla entonces lo voy a poner esto unos cuantos en el nether y tendremos energía infinita señores así que gente si eso nos vemos en otro episodio no 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 no